Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, ¿qué pasa? Aquí os traigo, esta vez no es League of Legends, ni es The Binding of Isaac, no, es Heroes of the Storm, otra vez. Hace muchísimo tiempo que no subía, ¿más o menos cuánto, Sergio? Ahora, puff, tres meses así, ¿no? Más o menos, unos tres meses así. Yo creo que más. Sí, un poquito más. Es más, mi canal empezó con este puto juego, así que le tengo cierto aprecio. Y como tengo ahora el nuevo ordenador, lo que me pasó con el R2S es que me daba muchísimo lag, ¿vale? Y me pasa el LoL y tal, y también es que el LoL me empezó a rentar más. Pero aún no sé, me apetece últimamente jugar bastante al Heroes, me apetece mucho. Además, ahora con el nuevo ordenador se me ve bastante mejor. Así que, bueno, sin más dilación vamos a pillarnos el Inan, que se supone que es el campeón que mejor se me da, se supone. Así que vamos a darle a listo. Por cierto, juego con Sergio, con R2S que irá con Muradin. Buenas. A ver qué tal, chavales. Espero que se me escuche bien y que no se escuche el juego muy alto, ¿vale? Porque no he hecho ni prueba. Me he puesto a grabar y he dicho, me he instalado el juego otra vez y me he puesto a jugar. Con dos cojones. Así que espero que se escuche bien y si no se escucha bien, pues lo siento mucho para la próxima. Hostia, qué guapo el aspecto ese, ¿no? Tú, vale, en plan Goku. ¿Ya ves tú? Qué guapada, ¿no? Claro, hace mucho que no... Es que hace un huevo que no entraba. Hostia, y esto es algo menos. Santuarios infernales. A ver, activar los santuarios. Los santuarios infernales acumulados... Ah, no. Acumulan poder de forma periódica. Activar. Sí, preparar para luchar, cabrón. Derrotar a guardianes y cuidado con el castigador. Hostias, tío. Qué guapo. Sí, ya. ¿De Punisher? Oye, pues sí que ha cambiado esto, ¿no? Eh, mira, hay un Gal y un Cho. No son los que juegan juntos. La doble pareja esa. Este personaje, chavales, se supone... Que es más, a ver si lo puedo traer a mi canal. Se supone que este personaje se lo pilla a uno... Y el otro se pilla al mismo... Y es como que uno controla una cabeza... Y otro otra, ¿vale? Es muy extraño. Así que imagino que ese personaje es para jugarlo con alguien. Con algún colega. Porque si lo juegas con un guiri, imagino que... Será un poco ahí... Hombre, también... A ver, se supone que cada uno hace lo suyo. Sí, pero uno se mueve, ¿no? Uno, imagino que uno llevará el cuerpo. Y otro las magias o algo así. Es como si llevaras a... ¿Cómo se llamaba? El nicho este que se te ponía en la cabeza, ¿no? No me acuerdo del nombre. Eh... Abazur. ¿Eh? ¿Se llamaba? Abazur. Es más o menos como ese. Uno se mueve y Abazur pega. Hostia, es que guapo. Más o menos es lo mismo. Está muy guapo. A ver, aumenta la bonificación. Yo aquí, la que me subía siempre era la de evasión. La del escudo. Me encantaba. Hostia, es que guapa la montura de... ¿Ya? ¿Ves? Anda, Cloud9. Tío, esto es como en el League of Legends, ¿no? Los equipos son también... Está Cloud9, está también Fnatic, etc, etc. Yo quedándome aquí, ¿sabes? Pensando, bueno, ahora tengo que comprar. Hostia, ¿cómo noto lo del nuevo ordenador, tío? La resolución de esas mierdas. Joder, chaval. Así sí mola, tío. Así que nada, chavales. Dejadme en la caja de comentarios qué os parece que traiga este... Este jueguito. A mi canal. Yo no me acuerdo. ¿Ves? Uno pega. ¿Qué es joder? Se supone que lo hace el que... El que pega. No, bueno, no se llama. Buah, chaval. Uno pasa y se mueve y el otro imagino que son solo magia, ¿no? Hostia, estuvo un mato con las pelotas. Lo que pasa es que al principio es super tanking, tío. Va, ir a hacer la prueba y sí. Parece ser que sí. Es tanque. Bueno, hasta luego, primo. Hostia, ahora parecía que me hace peña, tío. Buah, tú, estoy mazo de oxidado, tío. Este personaje, gente, se me ve como el... Buah, como el culo. Iba a decir qué cojones. Se me ve de puta madre, tío. Y ahora estoy mazo de... Puto oxidado. Hostia, pues sí que es tanquey de cojones, chaval. Claro, no es que yo vine contra... Casi tienen 3.000 de vida de base. Supongo. ¿En serio? Hostia, tú. Claro, me lo he inventado, pero... Oye, tiene pinta de... Oye, tú las habilidades son la hostia, ¿eh? Piensa que son 4 personajes contra 1. Aunque son 2 personajes en uno, solo... Vale como uno. Hostia, tío. Estoy mazo perdido, ¿eh? Hace tanto que no juego, tío. Se me hace esto súper raro, ¿eh? ¿Qué sí? Tío, puta bola. Como odio... No estamos haciendo ni objetivos. Odio la bola esa que... Ya. ¿Qué es eso? Pues porque no sé cuáles son los objetivos que hay que hacer. ¿Os he imaginado? Oye, las cosas como son de ese personaje. Ahí, evasión. Igual es mejor pegar a... Alí. No te callas, ¿eh? Hostia, se aparecía novo. Me han pegado. ¿Ahora sigue a novo? No sé. ¿En serio? A ver, tú. A ver, qué mierda. A ver, qué mierda ha salido esto. Click derecho para activar. Vamos a activarlo. A ver qué coño es esto. ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Holy shit! Había que matar 40 de estos, me parece. ¡Cuidado, cuidado, cuidado, shit! Sí, ¿no? ¡Hostias! Espérate, a ver. Espérate, porque aquí hay 100 y la madre. ¡Guau, chaval! Tenemos que esperar que se metieran ellos primero. Lo activasen ellos. Y de ahí entran nosotros, tío. Mira, aquí está Nova, aquí está Nova. Aquí está Nova. ¡Ahí está Nova! ¡Mórete, hija de puta! ¡Oh, Dios! Joder, chavales. Me he salvado, pues eso. A nada, no, lo siguiente. Hostia, esto está difícil, ¿eh? Encima es que la Liggy, ¿no? O sea, no me ha visto en mi vida, ¿verdad? Yo me meto contigo, tío. ¡Ahí está, vamos! Minion, Minion, pa' saltar, Minion, pa' saltar. ¡Dios! ¿Cómo meten, tío? ¿Cómo meten, chaval? Control. ¿Cuál me subía? Yo, aumentando el alcance. Esta, la de abrasa. O que los básicos me curen. Sinceramente, prefiero... ...que inflinjan el quemado, que se me encantaba el quemado. ¡Es verdad, tío! Que había montura en este juego, tío. Se me había olvidado. Tanto olor, tío. Es lo que tiene. Trabajé a hacer el focus a la otra, pero es que la otra... Tiene un cuidadito, la puta... Lo han cogido ellos, castigador, arcano. Ah, ya tiene el castigador, es solo con uno. Yo creí que necesitaba más. Hombre, no estaba en un buen rato cogiendo cosas. Ya, hombre, eso sí. Yo creí que se atribaba uno, luego otro y eso. Hostia, es el castigador, chaval. Pero qué... ¡Dios, qué palizote, loco! Joder. Hostia, chaval. Nos está reventando el orto, eh, tío. Sí, me he metido aquí a... Hasta la cocina yo solo. Uy, qué puto pro. Oye, tío, está muy fuerte, en serio. El bicho doble este, eh. Sí, sí, es que es... El nuevo cabrón este. Joder, lo que mete, tío. Aguanta un huevo y es que, macho. El que dispara las habilidades. Como te dé una solo, solo una. Te quito una barbaridad, eh, tío. Venga, ahí está la fuente. Se están haciendo los... Voy. Joder, se me olvida... Coño, se me olvidan los de la montura, tío. Ya. Vamos a ponerlos en evasión, chavales. Estamos haciendo esto, si no... Tío, lo que están haciendo. No, está solo, tío, está solo. Cuidado. Ahí, bueno. No, tengo el salto aún. Buena, buena ahí. Tío, es que también hemos tenido mala suerte, porque ellos... Ah, bueno, este es Heller también, ¿no? Se supone, el Goku este. Sí, el Goku es... Por lo menos, curado. No sé si... Es un Super Heal o... No, por lo menos curado. Vale, contra este tío hay que moverse siempre. Hay que estar súper atento al movimiento. Así fallan las habilidades, porque si no... Te cagas. Joder, ya está la Lily, ya está curando, tío. Qué asco de pava los colegas. Ah, que se teletransporta encima. Pega un saltito el tío este, el gordo. ¡Puta bola! ¡Tío! ¿Cuántas veces bota, tío? Tres, ¿no? Creo que son tres las que bota. Deberíamos hacer... Eso, tío. Porque ya que se van a hacer el de abajo, deberíamos hacernos... Ese... Vamos, digo yo. Que uno puse, yo me quedo a mí, si quieres. Tú vete, ya que estás subiendo. Santuario de arriba. Va, voy. Bueno, chavales. Joder, se me va a mazo, tío, el tema de la montura, tío. Pero bueno, no hay monturas. Se me hace más cerrar, tío. Actívalo esto. Esto era lo que esto... Te curaba que flipas. Va, tú vamos a darle aquí. Vamos a pedir ayuda, para que vengan todos. Ahí, 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 ahí. Estamos pillándonos unos cuantos, unos cuantos. Eso mola, eso mola. Se reinicia, ¿sabes? No es como lo de las plantas, que si te llegan no sé cuántas... Vamos a... Ahí. Vamos a utilizar al bicho este para saltar. ¡Dios, Dios, Dios! ¡Qué de mierdas, tío! ¡Venga! ¡Qué de mierda, chaval! Es un... Es sin parar, ¿eh? Sí, sí, es algo, bestia. Nada, matamos al bicho este, ya. Bien, buena. Es eso, utilizar la niebla esta de aquí, chavales. Tengo que ir haciéndonos los bichos estos. Ahí, 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 ahí. Buena. Vamos. Ahí. Que no pare la fiesta. Joder, en bot, chaval. No es esta. ¡Uy! ¡Lol! Se nos ha llevado a todos. No jodas. Uno más, uno más y tenemos al... ¡Bien! Ahora vamos. Tierra hogar. Perfecto, perfecto. ¡No! Mira. No, esta es la copia, ¿no? Sí. Joder, puta. Creí que era... La tía sola. Hay que posar con él. Vas a aprovecharlo cuando no estés en combate. Ya, es lo bueno, mola, tío. Que con la maestría esa, ¿no? Que había o lo que coño sigo. O el como se llama, ese G. Tío, no me acuerdo ya ni las habilidades, tío. No sé si me salen las cosas. Pero creo que no me pulgaba tanto antes. Claro, habrán cambiado más todas las cosas, tío. Habrá campeones ahora. Hostias, tío. ¿Quién coño me mete tanto, tío? Pero guata. Estará pegando desde fuera. ¿Y el doble es el nuevo o cuál es el nuevo último? En plan... Porque suele ser Star of P siempre. Oye, quien quiera que no cura bastante el cabrón este. El Goku este, ¿eh? El rubial es este de aquí. Está en Super Saiyan, tío. Sí, va a ser eso. Uy, teléfono. Bueno, amigos. Es lo que hay. El teléfono en casa de juego está como... ¿Qué pasa siempre? Es ley de vida, tío. Si no suena en mi puto teléfono. Justo cuando hago el gameplay no suena en todo el día, chicos. Pues justo hago un gameplay, un puto gameplay. Y tiene que sonar, tío. ¿Qué hago en la puta? A ver si me ayuda la tía. No, viene al gordo, yo creo. ¿O puedo yo solo? Hostia, mete... Aguantad, ¿eh? Los cálones estos, tío. Es que, tío, no estamos haciendo ningún campamento, tío. Ahora que me estoy dando cuenta. Y ellos ya han hecho uno. Nosotros hemos hecho los de arriba. Ya, ya, sí. Pero digo campamento en plan de estos. ¡Oh, lo pillamos! Nuestro. De puta madre. Nos hemos hecho el de arriba. Ah, vale. De campamento de ese, dices. Campamento, ¿cómo? Vas a pillarnos metamorfosis, ¿vale? Que parece que este... Ya me pillo un poquito así, pequeñito. ¡Uy, uy, uy! Hostias. La de tanque, que es la buena. Me parece bien. Buah, chaval, me siento mazo de tonto, ¿eh? Jugando a los juegos, tío. Ahora mismo. Me ha cago la ulti. Ahí está. ¡Vamos! Vamos a puta full, ¿eh? Va por la mierda seca esta. ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Buena! ¡Eh, eh, eh! ¿Qué es eso? ¿Pero eso qué? ¿Qué ha sido eso, chico? ¿Qué ha sido eso? Tenía pinta de ser ulti. Ah, por cierto. Cuando te estén matando y tal, y no sé qué, y ahí te cura, pégate a Goku, tío. Pégate a Goku este, que el cabrón parece que no, pero va curando y cura como en área. Parece a la feliz. ¿Qué era eso? Lo de por qué me curaba tanto. Se parece a la feliz, porque de repente hace una especie de... Alrededor suya y cura los de alrededor, creo, ¿eh? Si no me equivoco. Una vaina rara pasa ahí. ¿Qué? ¿Qué? Ya, pero... ¿Qué? 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 Es la de la derecha. Eh, top, tío. Tiene que haber siempre uno en cada línea. Joder, me cuesta mazo darle a las zetas y mirar al puto teclado, ¿eh? A ver, voy a top. Ya aún no, tío. Ahí está. Eso sí que me acuerdo y imagino que el juego seguirá siendo igual. Siempre uno en cada línea, mínimo. Como en las experiencias globales, uno en cada línea, mínimo, chavales. Ah, el santuario está abajo, no nos hemos picado. ¿En serio? No jodas, tío. Voy. Y nos están ganando, que nos vamos acojonando. No jodas, tío. Qué puta mierda. No me he picado, tío. No, si lo han ganado a nuestros compañeros. Con que más ganado más tenemos que activar. Te vi, Nova. Te vi. Cerra. Con dos cojones. Que no soy Diego y ahora muero. Pero con dos cojones. Espera, espera. Si me quedo aquí. ¡Salta, salta! Vamos, chaval. Vamos, tú, tú, tú. Estoy aquí moviendo que no me puedo motivar tampoco mucho. Dios, chaval. Dios. Vamos, chicos. Que esto se gana, joder. ¿Dónde? ¿Y mi click? No lo veo. Ahí está. Tú no veías mi click. Digo, no sé dónde me coño estoy cliqueando. No, no, que no veía el click, tío. Dios, con el puto castigador de los cojones. Ya, ves. Esa vaina ha estado P. Encima le ha pegado a los campeones, ¿no? Ha saltado uno ahí. Vamos. Pero, ¿qué es la ulti del bichejo ese o qué? Porque, vamos, me ha metido una hostia. Su puta madre, loco. Está curando a Goku, que flipas. Ah, vale, me quedo, me quedo, me quedo. Si me cura a Goku, me quedo, tío. No, no, no. Eso no. Dios. Vale, esa es la ulti. Esa debe ser la ulti, seguro. Muy extraña. Lol. Tú, tiene cada... Digo, tiene una de habilidades. A ver, piensa que tienen dos ultis. Ah. Tienen seis habilidades, es como el Ise. Ah, que tiene ese... Ah, amigo, vale. Yo creí que solo tenía cuatro y era el tío el único que las usaba. El de las... ¡Eh! Aquí está, ahí está. Mierda, estaba ahí. La he visto, tío. Estaba ahí la... La nova, tío. La he visto, tío, la he visto. Voy a por la fuente. Y ahora que mierda, me subo. Eh... Introresar muros, daño sufrido tal, fortaleza. Hasta que es básico. Vean, así, esa. Esa vaina. Seguro que está rota, tío. Seguro que está todo crazy, loco. Ah, que le han cambiado segundo aliento. Recupera 63 de salud por segundo cuando llevas cuatro puntos sin recibir daño. Anda, qué bueno. Cuando tu salud es por debajo del 40%, esto aumenta 128 por segundo. ¿Pero qué dices? Guau, está guapo, está guapo. Tú eres moradina ahora, ¿o qué? Hola. Yo no recuerdo esa pasiva, o sea... Está todo roto, tío. Claro. Coño. Qué manía de darle a la B y de darle a la Z. Estoy yendo, eh. Aguante, tío. Aguante tú. Aguante. No, si esta tía no tiene daño. Es esa, ¿no? Perfecto. Es nuestra. Ahí, perfecto. Y justo evasión. Aún así creo que la hostia me la he comido. Pero bueno. La idea estaba bien ahí. Me curro 25 por segundo, tío. Pero qué bestialidad. Qué guapo, tío. Salto, eh, salto. Vale. Va. Ahí estoy yo, tío. With you. Me tomo por culo la ulti. No le puedes... Ay, es que cómo dio la ulti esa, tío. Maldita ulti de la Lili esta. ¡Hala, hala, hala! ¡Venga, chaval! Venga, venga, venga. ¡Qué bublaquecito, loco! Y eso que tú eres tanque, tío. Buena. No, en realidad no me ha quitado tanto. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Estasis! ¡Estasis! ¿Qué coño es eso? ¡Estasis! 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 Le he hecho tiro de ulti. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, coño, gente! ¡Joder, tío! No nos ha seguido ni puto Peter. Ahí la teníamos, tío. ¡Tío! Igual nos hemos ido un poco... ¡No, no, no! Te aseguro que de haber entrado con nosotros, le reventábamos. Tío, eran tres, tío. Y yo tenía la ulti. Además, di con la ulti a todos. ¡Joder, tío! Ya, pero es que justo salió lo del castigador. Igual ellos han hecho bien en él, sí. ¿Va a salir el castigador justo? ¡Ah, esto! ¡Claro! No, no, salieron un poquito... Se fueron antes de que saliera. Por eso, porque habrían visto lo del aviso. No, bueno, imagino. Porque, tío, si matamos a esos tres... Si acabamos de matar a esos tres y ahora estaríamos haciendo eso así de gratis, tío. Putada, tío. ¡Ey! ¡Hostias! Tú, está... Está rotillo luego, ¿eh? ¿Queras que no? ¡Oh, oh, oh! Está muy fuerte. Y me rotillo aguanta un huevo, hijo de puta. Y mete un huevo ahí, tío. El kit de habilidad que tiene está bastante chulo, ¿eh? Tío, tenemos que jugar con ese puto personal. Cerrarte mierda todo el rato. Ese es el que de habilidad es el que te refieres. Exactamente. Mira, mira, me quedo uno. Van a pillar ya lo del castigador. O sea, que no pillen cinco es muy complicado. Me encanta el iran, tío. Entras, te vas así como te sale a ti de los huevos. Putada, tío. Con el castigador, tío. ¡No! ¿En serio? ¿Lol? ¿Hola? Te deshizo, loco. No puedes hacer nada. ¿Qué es nuestra... Nuestra pava esta? No me acuerdo cómo se llama, ¿eh? La sargento Martillo. Sargento Martillo. Está en parla. Dios, ¿qué? Pasó de meterme el castigador. ¡Está rotísimo! ¡Vámonos! ¡Chico! Dios, por favor. Qué de mierda lanza el otro, cabrón, tío. ¿El nuevo? Hostia. A ver, qué mierda me pillo. Ahí. Dos cargas en la W. Me encanta. Más movilidad. Que le vas de puta madre a Lidon, eso. Buah, tío. Es que no me puedo meter. ¡Hijo de...! Es que te salta el cabrón, Sargento. ¡Puto! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Cabrón! Estoy yendo. Qué bestialidad de bicho, loco. Qué bestia, tío. ¡Ya lo tenés castigo! ¡Vamos! ¡Va por Lulu! ¡Joder! ¡Qué zorra, tío! ¡Qué asco de pava, loco! ¡Va por Lulu! ¡Eh! ¡Dios! ¡Dios! ¿Quién coño me... ¡El Lili! ¡El Lili! ¡No! ¡Mierda! Dios, chaval, lo que me ha metido ahí, tío. ¡Puta Lulu lo que cura, chaval! ¡Puta Lulu, sí! ¡Dios! ¿Cómo mete la muy zorra? A ver... Aquí ha cambiado algo. La caza tiene una... No, esto sigue igual. Esto sigue igual. ¡Oja del Nexo! La verdad es que esto está muy guapo. Tichus, mola más el aspecto ese de Tichus, ¿no? Está guapo, tío. Sí, ese es el que te he dicho. Está guapo, tío. Y la montura, mola un nuevo también. Tato Correis. Sí, sí, la montura se consigue invitando amigos. Así que, chicos, por cierto, os dejo en la descripción un enlace, ¿vale? Si no jugáis a este juego y queréis jugar, instalaoslo y creaos la cuenta desde ese enlace, ¿vale? Porque con un suscriptor me regalan un... Con un suscriptor. Con un seguidor de estos... Con una persona que le da el enlace y suba al nivel 10, gano un retrato. Y con cuatro creo que gano la montura esa que tiene el Tichus este. Estoy yendo, estoy yendo. ¿Aguanta? Sí, sí, sí. No... Ahí está, ahí está. Vamos. En un segundo de la altura otra vez. Vale. Sigo. Hasta la cocina. Joder. Venga. Ahí está. Coño, venga a la pared. Dios, como redentiza. Cuidado, cuidado. Atrás, atrás. ¡Eh! ¡Qué hija de la n... ¡Qué asco! Es que Nova sigue grande el mismo puto asco, tío. Te aparece por la pared. ¡Pra! ¡Qué zorra, tío! Bueno, así este campeón me encanta. La Nova esta. Me encanta. No, me va a matar. Sí. ¡Piu! 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 Estamos jodidos, yo creo, ¿eh? Bueno, por lo menos no me he cargado al caerzas. ¡Ay! Si te das cuenta, vamos que es igual. Te van las torres rotas. Bueno, ves, ya no. Mira en top, en top, tío. Tío, yo solo aquí iba a ir a defender, pero nos hemos ido a por Lili. No, eso sí. Y ya, bueno, nos han pillado. Y ya, bueno, nos hemos ido a poner la cámara fija, no acuerdo cuál era el botón. ¿Qué es, Juan? ¿Qué juegas con cámara fija? Como siempre. Con el LOL, ¿no? Buenas, chavales. Con el LOL, cámara fija. Ya sabéis, coño. Ya sabéis. Dejadme en la queja de comentarios que os parece que vuelve a traer un poco de odds aquí. Ah, volvió a salir, sí, sí. Me acuerdo que era una tecla, pero no me acuerdo de volver. ¿Ese? L, L, verdad. Era la L, tío. La del loser. Todo que era a mí, ¿verdad? Sí, porque está el castillazo. Me tendría que haber subido la caza. ¿Ves? Esa habilidad, tío. Venga, yo por detrás, con dos cojones, chaval. Tío, aquí pillarnos, o sea, no podemos permitirnos en no pillar el castigador. ¡Había de chimenta, tío! ¡Eres pocos locos! ¿Sabes lo que pasa? Que el castigador está muy roto, el castigador, con personajes muy mágicos, en plan que tiene muchas habilidades. Por ejemplo, entre el Vladimir y este, que no me recuerdo cómo se llama, el mago es de dos huevos. ¿Y el ogro? Eso, con calzas. ¿Y el ogro es de dos huevos, tío? Flipas, ¿eh? Y el castigador, claro. Ves una de mierdas en el mapa y te dan todas, tío. A ver, es que hemos palmado estrepitosamente ahí. Vamos todos juntos, tío. Juntos, toditos, juntos. A ver si pillamos a alguien por aquí. En plan solo. Es que si cae uno, ya van cayendo todos, tío. A ver si funciona esto. Bien. Ahí, ahí está, ahí está. Si es que es eso, tenemos que jugar a los gitanos. ¡Vamos, chavales! Cuatro por uno. Es lo mejor. Voy a subir, sí. La furia esta demoníaca. Es que es que, tío, ellos están haciendo otros campamentos. Nosotros no estamos haciendo ni uno, tío. ¿Tanqueas? Vale, que rompo rápido. Dale a la torre en vez de a la puerta. A no ser que entres. Nah. En total, tampoco se me ha ido mucho la pinza, ¿eh? ¿Quién coño era? ¿No era esa? ¿Quién era? ¿Cuántas copias han salido? ¡Aguanta, tío! ¡Aguanta! Esta sísmica. Un su puta madre. ¡Uh! Cabrón. ¡Uh! Ha tirado la ulti nova aquí, chaván, y no me mató de milagro. Si no me equivoco, es esta. Joder, la Lulu ya está curando, tío. Es esa, sí. Le he dado bien. ¡Bien! ¡Vamos, chavales! ¡Vamos! Paso de meterme. ¡Ah, vale, bien! No, ya no. ¡Qué buena hago! ¡Paso de meterme! ¡Ay, no! ¡Curre! ¡Calla puta! Ese pázaro no me gusta. Ahí el corazoncito. Vas a volar un poquito aquí. Ahí va, ahí va. Se me ha ido. ¡No! ¡No, tío! ¡No mueras! ¡No! ¡Va a explotar! Dios. Joder, pues sí que aguantas, joder. Sí que aguantas, ¿eh? Oye, ¿qué te ha echado? A ver, un 5.000 de vida, tú verás. Ahí está, bien. Rompí eso. Tío, es que mira. Me curo... Tío, me curo 200 por segundo. Joder, qué cabrón. 200, 200, 200, 200, 200. ¡Joder! ¡Ah, no! Aquí, aquí, aquí. Se ha abierto esto. Tío, yo no me entero cuando se abre, coño. No me entero. Tío, Goku, vente. Goku, ven, coño. Joder, Goku, tío. Estoy yendo, ¿eh? Tío, el puto Goku, tío. No viene conmigo. Eso es nuestro. Ahora mismo no pueden pegarse. No tienen algo. Lo único es no dejar que los maten ellos. Ya. Ya, cuidado. Joder, si es que aunque salgas del rango, es que te la comis, tío. Se ha suenao. ¿Sí? ¡Tío! Dios, venga, más cosas. Es que ves, es... Hola, hola, hola. Lo bueno que tienen ellos es los áreas esos de mierda que tienen, tío. ¡Ay, no he tirado a ulti, tío! ¡Alguien me ha stuneado! Es que mira los nuestros, tío. No entran. Es que no está nadie ahí al lado. Con lo importante que sí. Lo que pasa, tío, que ellos también tienen todas las ultis de área. Las han metido más ahí y ya está. Ya está. Murió, no va. Algo es algo. No se ha tirado sin un stun, no hace nada. Otro castigador. ¡Ay, ay! ¡Que muere, muere! ¡Al menos muere este! ¡No! ¡Me he quedado solo! ¡No! ¡Me he quedado! ¡Ah! ¡Me he quedado long, tío! ¡Me he quedado long! ¡Oye, chico! ¿Cómo corre el cabrón del gorda? No, en 20. Ok. Viene un castigador arcano. ¿Qué diferencia habrá? Hostias, hostias. ¡Plas! Me bajó de la montura la muy zorra con un básico de mierda, tío. ¡Un básico de mierda! ¡Joder! ¡Joder! Es que es muy mala la sacienta partida. Oye. No, en qué momento has metido tú, loco. No sé qué podría saltar la pared. ¡No, salta la pared en la W! Creo que era una maestría ahora, me acuerdo. Creo que estaba, si no me equivoco... No está en ningún lado, porque no ha encontrado aquí, ¿no? Vuelve y esnola las colisiones, ¿eh? Era esa. ¡Cabla puta! Buah, chaval. Aún así, bueno, no está mal la partida. Dentro que cabe, ya hemos pillado un poco el rollo. Ya vamos... No, no, no. Nos vamos poniendo aquí. No, aún así... Mola, tío. Está divertido. Ir cambiando un poco, porque, joder. Estaba estilla del LOL un poco hasta los huevos, tío. Tranquilos, chicos. Seguiré subiendo LOL, lo que dije. Pero subiré un poco de héroes también, que me apetece bastante. No me ha divertido, porque los mapas son divertidos, tío. Bueno, aquí tienes al castigador este LOL. Buenas, chavales. Ay, mira, mira qué de orito. Por aquí va el suelo, tío. Derrota. Bueno, vuelvo con el héroe. Es una derrota. Además, no empecé el canal... Mi primer vídeo no fue una derrota en el héroe. Ahora que me acuerdo. Ahora que sí. Con vaya. Creo que sí, fue en plan... Bien, empecé el canal y una derrota. Pero bueno. Sí, creo que sí. Me suena a 20 de oro. Recompensa nivel 15. Mil de oro. Sí, nivel 15, chaval. Tú sabes lo difícil que es subirle del 11 al 15. Bueno, del 10 al 15. La bestia de día. Bueno, chavales. Espero que os haya gustado mucho. La verdad es que ha estado graciosa la partida. Ya le he pillado un poco más el truquillo. Así que no, os traeré algún otro gameplay, ¿va? Venga, chavales. Hasta luego. Pues...